Huracán Irma se dirige hacia Estados Unidos y el Caribe. Hola y bienvenidos a Yona XD Live. El huracán Irma de categoría 3 continúa su desplazamiento sobre el Atlántico rumbo al Caribe y su proximidad a las Antillas Menores ha motivado la emisión de advertencias para algunas islas, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El huracán Irma sigue con vientos sostenidos en 185 km por hora, y podría llegar a categoría 4, Irma se mueve con dirección oeste a una velocidad de traslación de 22 km por hora y su trayectoria ha motivado la emisión de alertas para las islas de Antigua, Barbuda, Anguila y Montserrat, así como para las islas de Saba, San Eustaquio y Sintma Arten. Las autoridades de República Dominicana, Puerto Rico, Bahamas y de la costa del sureste de Estados Unidos están atentos al progreso del huracán ante la posibilidad de que afecte esas áreas el próximo fin de semana. Mientras tanto, el sur de Florida se encuentra atenta al progreso del huracán, sobre el que a mediados de la próxima semana se tendrá más certezas y es que impactaría en zonas costeras de la península. Bueno, acá como pueden ver, ahí donde un círculo amarillo inició el huracán Irma, luego avanzaría por las líneas que ven, finalmente pasarían por las islas de Puerto Rico y República Dominicana hasta pasar por el Caribe y llegar al sur de Florida en Estados Unidos. Hasta acá ha llegado el reporte, comparte, suscríbete y comenta. ¡Suscríbete y comenta!